El diplomático que denunció que la embajadora de Ginebra estaba dándose una vida de lujos por cuenta de la embajada fue destituido. En su carta al presidente ante quien presentó la denuncia, le dice que así su salida es un premio a la corrupción. El pasado 4 de marzo, mediante este decreto, fue notificado Nicolás Ávila Venegas, que fue retirado del cargo como primer secretario de Relaciones Exteriores en la misión permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. El señor Nicolás Ávila Venegas contará con un término de dos meses una vez comunicado el presente decreto para hacer dejación del cargo y regresar al país. Aunque se trataría de un procedimiento normal en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Nicolás Ávila Venegas fue el funcionario que denunció a la antigua embajadora de Colombia ante la ONU en Ginebra, Adriana Mendoza, de utilizar recursos públicos para comprar bienes de uso personal, por lo que está siendo investigada disciplinariamente por la Procuraduría. Denuncian que también compró cortinas, seis colchones y una cama a precios exorbitantes, todo con recursos oficiales. A la polémica se suma una BMW. El secretario Ávila Venegas le envió esta carta al presidente Duque, en la que manifiesta que su retiro de la Embajada de Colombia en Ginebra se habría dado por denunciar a la ex embajadora Adriana Mendoza. Esta decisión se da a menos de seis meses de que ratifique ante la Procuraduría General de la Nación los graves hechos de corrupción en la legación de Ginebra. Y le dice a Duque que no puede ser castigado por haber denunciado posibles hechos de corrupción. No quisiera concluir mi labor con la frustración de que en Colombia al corrupto le pagan y el que denuncia la paga. El saliente secretario de la Misión Permanente de Colombia no ha recibido una respuesta del presidente y tampoco una explicación clara de por qué sale de su cargo. Mientras que la investigación disciplinaria en la Procuraduría quedó paralizada y la ex embajadora de Ginebra Adriana Mendoza fue castigada con la Embajada de Colombia en Finlandia.